¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Al parecer las noticias no paran de seguir sobre Julián Figueroa, es que acaba de pasar en pocos minutos, momentos, asustan a Maribel Guardia, le salen los demonios a Maribel Guardia. ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando en estos momentos? Se sabe que Maribel Guardia visitó el rancho de Las Palmas para darle mantenimiento, limpieza al local para que se mantenga siempre en buen estado por si algún día lo van a vender. Ok amigos, se sabe que dice Maribel Guardia por las redes sociales que se le apareció Julián Figueroa. Ella con la familia imagino que ha hablado que no es Julián Figueroa, que es un fantasma o son los propios demonios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta información que está circulando para mí? El que se le apareció. Ustedes saben quién es. Cuando una persona muere, muere todo amigos. No es que vas a decir que me cerraron la puerta, ese es mi padre, el que falleció, cerraron la puerta, es Julián Figueroa. No, no amigos. Si la persona está muerta, ya murió. Es que te está apareciendo ahí. Ustedes saben quién es. No quiero decir la palabra porque sabemos que es una persona, pero muy, muy, muy mala. Amigos, ¿qué opinan ustedes sobre la información que está saliendo de Maribel Guardia? Dice que se le apareció a Julián Figueroa en una de las ventanas la silueta, amigos. La verdad que también Maribel Guardia ha estado poniendo muchos mensajes sobre que ha hablado con Julián Figueroa desde el más allá. Dice que lo vio el día de hoy, también el día de ayer. Y así sucesivamente a mí noticias se está dando. Se le entiende también por una parte porque sabemos que ella se encuentra en shock, se encuentra devastada, se encuentra que está hasta alucinando que ella ve a Julián Figueroa. Sabemos que perdió a su hijo, único hijo. El dolor, la muerte de un hijo es lo más que duele en este mundo, amigos. Puede morir tu padre, puede morir tu madre, pero la muerte de tu hijo es el dolor más profundo que puede haber en este mundo, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video.